Era una invitación, era una bella vocación Hice mis planes para verte sola Fuimos a un restaurante y comenzamos a charlar Pero no importa el tema, solo quise estar más cerca a veces Dime si no notas si ves, que por ti me vuelvo al revés Todo lo que pueda tener es poco Tú lo mereces todo Dime, dime si lo puedes ver Era la tentación Con su sonrisa flor de piel Ojos que inspiran vida y alegría ¿Cómo voy más allá? Cuando el temor te atrapa así Uno tan delicado Fue en la espera de mi mano Dime si lo notas si ves Que por ti me vuelvo al revés Todo lo que pueda tener es poco Tú lo mereces todo Dime, dime si lo puedes ver Tanto tiempo espera el amor A nadie te parece Tanto tiempo espera el amor Quiero ser Quiero ser Quiero ser Quien te hará feliz Al menos Quien lo intente Sientes Dime si ves Dime si lo notas si ves Que por ti me vuelvo al revés Todo lo que pueda tener es poco Tú lo mereces todo Dime, dime si lo puedes ver Todo lo que pueda tener es poco Tú lo mereces todo Dime, dime si lo puedes ver 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 Dime, dime si lo quieres ver Dime, dime si lo puedes ver